Este chiquillo, aquí a estos fútbol, le va a pegar el Pichun Guerrero fuerte. ¡Vamos! ¡Goooo! ¡De Navas de Talcahuano! ¡Cántelo! 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 ¡De David Fuert! ¡Ccerro con nudos! ¡De Lenú a los nubos cerca! El segundo juego, los otros dos están fuera, le pega Pichun Guerrero, busca fuerza arriba al centro... ¡Cabezazo de Kencon! ¡Corazón! ¡Goooo! ¡Goooooooo! ¡Gooooooooon! ¡De Navas de Talcahuano! ¡Cabezazo de José Quindado! Cisterna la pierde, Pichón Carrera despega fuerte ese balón El portero, cuidado ¡Gol! ¡Veca, dale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cántelo, Sinchonero! ¡Cántelo, Sinchonero! Porque el gol de Nadal te da el cabrano Esto es un 3-0 3-3-3-3-3 3-0, 3-0, 3-0 Y lo gana Nadal de Talcahuano ¿Quién fue? El chico Vilce Eduardo Edu Vilce, sí Cántelo, Sinchonero Golazo, ¿ah? No, golazo Muy bien el pase porque Busca el Pichón Guerrera a Vilche Viendo a Serra adelantado Y cuando le pega el Pichónca es medio gol Cuando le pega el Pichónca está la mitad adentro Así que vamos a ver el relato del gol de Roberto Así es, ahí está el Pichónca Le va a pegar, se va acercando el Pichónca ¡Vamos! ¡Gol! 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 De Naval de Talcahuano ¡4 por 0! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete!